hola qué tal amigos de sammy videoblog gracias por estar una vez más aquí en este su canal de sammy videoblog si es primera vez que está en este canal les recomiendo que se suscriba y que active a la campanita de notificaciones estamos acá arriba conectado con la naturaleza y estamos algo algo preocupado en el día de ayer una iguana de palo lo que se conoce aquí en puerto rico como un lagarto pues casi nos ataca vean esto pues así nos trató lo que fue la iguana de palo o el lagarto el día de ayer pero todo salió bien ahora estamos de camino para darle la vuelta temprano a mami ya que lo hago todos los días así que vamos a ir allá a ver cómo como ella está como está todo por allá por su casa para regresar nuevamente no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!